Nuestra libertad es que todos seamos iguales, esa es nuestra libertad y para eso necesitamos la política, la política de la buena, la política que habla de comunidad, de lo colectivo. Hoy que estamos presentando la candidatura para gobernar la ciudad de Madrid, hablamos de lo colectivo porque todos cabemos en esta maravillosa ciudad, todos, da igual el sexo, la raza, da igual, somos una ciudad acogedora y eso hace de Madrid la mejor ciudad para vivir. Así que, y con esto termino, el 28 de mayo nos jugamos mucho, nos jugamos avanzar o retroceder, nos jugamos ampliar nuestros derechos o pasar a esa España de blanco y negro a la que nos abocan las derechas, nos jugamos gestionar bien esta ciudad frente a la política, a la mala política de sálvese quien pueda y de poner solo las inversiones en aquello que sin duda no es necesario. Como decía, nos jugamos mucho y el Partido Socialista viene con el mejor equipo para gobernar esta ciudad y a partir del 29 de mayo estaremos en Cibeles para gobernar y poner a los vecinos en el centro de esta ciudad.